¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a su canal La Tertulia de la Noche. Hoy yo quiero hablar sobre una teoría que se está haciendo muy de moda de hace algún tiempo acá, llamada el negacionismo. ¿Qué es esta teoría? Bueno, este es un comportamiento humano que se manifiesta por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda, ¿sí? Entonces yo realmente tengo broncas con este tipo de personas así negacionistas que ahora hablan que no, que la Tierra no es esférica, que es plana, que no que el cambio climático es una falsa, no que, eh, que, ¿sabes? Tantas marihuanadas que dicen, que, que no sé, que los honnings no existen, que los dinosaurios no existieron, ¿sabes? O sea, deje de ser tan bruto, ¿vale? Perdónenme la expresión, pero ya deje de ser tan bobo y tan falto de cerebro, mira. Yo le pregunto a los terraplanistas, ¿tú has ido al espacio para decir que la Tierra es plana? No, que un ingrato que se puso a hablar en YouTube eso y, ¿sabes? Por favor, esas son puras, esas son puras especulaciones, porque así como un terraplanista me puede decir a mí que si yo he ido al espacio para saber si la Tierra es esférica, yo también le pregunto a ellos, ¿tú has ido al espacio para saber si la Tierra es plana? No, no, entonces no estés hablando. No, que la escuela nos mintieron, que no sé qué. Mijo, ¿sabes? Deje de ser tan retrógrada, miren. Yo me acuerdo que hace 300 años existía esa teoría del terraplanismo, porque no había tecnología a la cuestión. Y Cristóbal Colón fue el primero que empezó a negar esa teoría del terraplanismo porque él era marinero, y cuando él dijo esto, que la Tierra no era plana, sino esférica, lo tiraron de loco. Después ahora con la tecnología se comprobó que sí, que la Tierra es esférica, ahora dicen que no, que la NASA nos mintió. O sea, ¿tú no sabes quién para ahorcarte? ¿Tú no te das cuenta que el que está siendo engañado eres tú? Con esta teoría del negacionismo. ¿No te das cuenta que tú eres el que estás engañado? Ay, pero ¿por qué? Porque no, porque la ciencia ha definido que los dinosaurios existen. Mira, ya se han descubierto fósiles de que los dinosaurios existieron. Obviamente, sí, también la NASA, ¿sabes? Que tú creas que la NASA te mintió, bueno, sigue en tu estupidez mental. Obviamente yo no creo eso. Obviamente yo me acuerdo que cuando yo tenía como seis años, yo vi cuando un cohete de la NASA iba al espacio y se explotó. Más decir que eso fue mentira, que eso fue un montaje, como dicen los tontos negacionistas, o sea, no, que eso era un montaje de... Si en ese tiempo no existía ni computadora, panita. No, que un montaje que es de Photoshop y tal. O sea, obviamente que no. O sea, entonces todos se van como a un extremo. O sea, niegan la realidad que estamos viviendo para evadir una verdad incómoda. ¿Por qué? Porque hay un ingrato que se empezó a decir, este poco es lo que era, y la gente como de falto de cerebrito empezó a creerse esta tontera. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo del negacionismo? ¿Sabes cuál es? Crear controversia. Crear división. Ese es el objetivo de esta teoría negacionista. Y estoy seguro que... Claro, yo estoy seguro que lo que tiene la mano metida en esto, si lo creo, son los masones. Eso sí lo creo. ¿Sí? Ay, que la Tierra es plana. Ay, pero entonces yo... Pero tan raro, porque yo veo la Luna y la Luna es esférica. Yo veo el Sol y el Sol es esférico. No, que la Luna y el Sol es como un reloj que está pegado a la pared. Pero es plana. Por favor. Usted es un derrame cerebral. Usted no se va a morir nunca. Créame que no. Ay, Dios mío. ¿Cuándo yo... Esta estúpida humanidad se puede. Entonces, yo creo que esta cuestión... Lo que está creando es división entre la persona y controversia. ¿Por qué? Porque yo sé que... Es la única forma de que nos mantenga distraídos. Para ellos seguir en sus planes. Y mientras la gente esté distraída en estas tonteras. Debatiendo que si es negacionismo, que si el mismo es verdad o no. Que si la Tierra es plana, que si la NASA nos mintió o no. Mientras la gente esté discutiendo esta tontera, ellos traen puertas, están haciendo sus... Barrabasadas. Y aprobando... Y haciendo planes para aprobar leyes como la pedofilia, el canibalismo, ¿Sí? La sofilia... Eso va a venir. Y nosotros, perdiendo el tiempo en... En debates estériles, estúpidos... Antes era porque, bueno, así nos dividieron con la política y la religión. Ahora nos están dividiendo con esa teoría tonta, el negacionismo que quieren negar todo. Que todo lo que hemos aprendido es mentira, que todo es mentira, que nos engañaron, ¿sabes? Por favor, debe ser tan... Tan tapado, tan tapada de la mente. Por Dios. Hace 20 años nadie hablaba de esto. Pero de un tiempo acá se volvió una moda, el negacionismo, que todo está negando todo. Que es mentira, que la NASA nos mintió, que la Tierra nos es fériga, que no sé qué, que el cambio climático es mentira, Mientras la gente pierde el tiempo en esas tonteras, ellos realmente están haciendo lo que quieren hacer, tras bastidores. Si me hago entender. Entonces yo creo que ya es hora de que realmente maduremos como sociedad y no perdamos el tiempo en esas cosas estériles. Porque realmente... ¿En qué me beneficia a mí? Eso. ¿En qué me beneficia? Si la Tierra es esférica o es plana, ¿Me beneficia en algo? No. ¡Ay! ¡Descubrí América! ¡Ay! Sí, no sé. Me voy a ganar el premio Nobel de, no sé, del gran descubridor de... No, no me beneficia en nada, créanme. La idea de esto es desenfocarnos, dividirnos como humanidad, como sociedad, en todos los sentidos. Entonces yo creo que ya es hora de que realmente despertemos, porque hay muchos que hablan supuestamente que están despiertos, pero no están despiertos nada, siguen siendo una marioneta del titiritero. Entonces, realmente, usted debe despertar en su conciencia y no creer a toda tontera que usted mire en las redes sociales. No crea a toda tontera que usted lea en internet. No lo crea. Porque la mayoría de los que salen en internet es pura información falsa y mayormente manipulada y con una intención que es maligna. No lo crea. Usted tiene que llevarles por su sentido común, por favor. ¿Cómo usted va a decir que la tierra es plana? Entonces, ¿dónde desemboca el agua de los mares? No, que... que los... glaciares, que tal, pero no se están derretiendo los glaciares, supuestamente. Entonces, por favor. ¿Y cómo usted me explica que un barco sale del oeste y sale por el este si la tierra es plana y va en la misma dirección de la brújula? ¿Sabes? Ay, Dios mío. No, no, no. No puedo, no puedo con esta gente. No puedo. Entonces, ¿cómo usted explica que el sol desde la tierra se ve esférico, redondito, así esférico? Así esférico. ¿Cómo explica usted cuando hay luna llena, la luna se ve así, pero esférica? No, que es plana, pero está así como que, no sé, del lado... ¿Pero cuál lado? Si la tierra gira sobre un eje imaginario, ya está comprobado científicamente, entonces usted va a decir que la tierra es plana, no tiene sentido. o sea, si el sentido de la aguja del reloj gira en forma esférica. Si antes se guiaban en los tiempos antiguos, la hora se le regía, era... hacía como un reloj redondo y según la posición del sol que iba dando la sombra, ellos iban yéndose por allí, por ese dibujo de ese reloj, la hora. y obviamente la sombra daba exactamente en... pero en el ángulo de que comprobaba, pues, que comprobó y comprueba de que la tierra no es plana, sino que la tierra es esférica. Y hay muchísimas pruebas evidentes, no especulaciones, que hablan muchos marihuaneros de los terraplanistas, ¿no? Hay pruebas contundentes y muy ciertas de que la tierra es esférica. Y usted va a seguir en esa tontera del terraplanismo, por Dios. O la tontera es que, ay, que nos mintió la NASA, que todo el mundo nos mintió, nos mintió la NASA, nos mintieron con que el Toda Colón, que el Toda Colón nos descubrió a América, ay, que nos descubrió, tú, tú descubriste a América, ¿acaso? Tonto. No, que no sé qué, por Dios. Es tanta tontera, Dios mío, y yo estoy viendo por internet poca gente descerebrada, ¿vale? No tuviera cerebro. Poco de gente que no tiene ni personalidad ni criterio propio, por Dios. Siento tanta excepción de esta humanidad tan estúpida, en serio, tan, tan, bueno, llena de tanta estupidez mental. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Voy a soportar esta humanidad tan estupidizada. Bueno, eso fue todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video